Gracias a Dios fuimos precavidos y lo alquilamos por un día más, pero nunca se sabe. Es probable que podamos ir si sobran boletos, pero si no regresaremos a Estambul en avión. Por ahora, solo nos queda esperar. ¿Y por qué no vamos en auto? Vamos, Gumus. Eso tomará al menos de ocho a diez horas conduciendo. Sería una locura. Sería más sensato considerar el helicóptero, ¿no? Creo que estás en lo cierto. No te preocupes. Tú confía en mí. Dormiremos en casa esta noche. Eso espero. ¿Qué vamos a hacer hasta esa hora? Podemos encontrar algo que hacer. Hay muchos lugares que podemos visitar. ¿Cuáles? A ver, déjame pensar un poco. Ya lo sé. Me habías preguntado por las casas en las rocas, ¿no? ¿Podemos ir ahí? Está bien. Sería fantástico. Entonces ve a preparar tus cosas para que nos libremos cuanto antes de esta gente. ¿No será mal visto que nos vayamos antes? ¿Por qué mal visto? ¿Acaso no los atendimos como reyes? Vete ya. Nos vemos en cinco minutos aquí. Sí, está bien. Ya voy. Estaré esperándote aquí. Está bien. Estaré esperándote aquí. Estaré esperándote aquí. Estaré esperándote aquí.